Tú nos querías decir algo, Esperanza, ¿no? Sí, ingeniero. Señor, señora, yo con mi arelito ya no causaremos más molestias en su casa. ¿Pero de qué molestias estás hablando, mujer? Todos los problemas que hemos tenido son absolutamente domésticos. Lo que usted diga, señora, este... lo que les quería decir es que... renuncio. No voy a seguir trabajando en su casa. Tu canto por la vida no descansa. Esperanza, cántale a la esperanza por los sueños y el amor que pronto llegará. Vengo, como muchos otros más, yo vengo desde un rinconcito de la tierra y más allá. Traigo la esperanza de un camino que me lleve al fin a mi destino y más allá. Así que te quieres ir. ¿Y se podría saber por qué? Razones hay de sobra, señora. Ah, es que, a ver, me encantaría saberlas, no sé, para entender por qué te quieres ir, ¿no? Vea, bueno, yo creo que Esperanza tiene sus razones y si no las quiere compartir es respetable, ¿no? ¿Te parece? ¿No la presiona? No la estoy presionando. Es súper normal que la dueña de casa quiera saber por qué la nana se va a ir. ¿O tú ya sabías? No, yo no sabía, no. Te escucho. Este, me voy a dedicar a otra cosa, señores. Ah, ¿ya qué te vas a dedicar? Quiero cantar. No, es broma, supongo. Hay esperanza nomás decir que se te subieron los humos a la cabeza con esta cosa en la tele, con este reality show y eso. Ay, cariño, a ver, eso dura 15 minutos, o sea, no vayas a arriesgar todo esto. Además, tu hermano es un pésimo productor, es de puro fracaso. No, a ver, perdón que me meta, pero Esperanza parece que tiene muchas expectativas cifradas en esto de cantar y, como se puede ver, ella es muy joven y es muy buena moza y tiene mucho talento, hasta donde yo entiendo, así es que no me cabe ninguna duda de que le va a ir bien, ¿no? Ya, ¿y cuándo te iría? A fin de mes. A fin de mes me estaría yendo, ¿eh? Bueno, este yo, yo he cumplido con decirles para que ustedes puedan buscar a otra persona que venga a trabajar. Ah, y también quería decirle que no me voy a casar en su casa, señora. Ay, pero qué maravilla, puras buenas noticias, oye, gracias. Sí, bueno, es decir, a mí me da un poco de pena esto que me estás contando, pero te deseo toda la suerte del mundo. Sí, en fin, bueno, yo la verdad estoy un poco contenta porque hace rato nos estamos llevando bastante mal. ¿Algo más? No, señora. Era solo eso. Este, con permiso. No fue. Canto. ¿Tú? Perdón, ¿esto es una broma? No, señor Rocco, estoy hablando muy en serio. A ver, Jesús, cuando yo te dije encontrar a alguien como nosotros era solo una referencia, un perfil. No es por eso, señor Rocco. Es porque yo creo que soy el indicado para hacer ese trabajito. Jesús, esto es algo grande y complejo. No creo que sea el indicado. ¿Por qué no puedo ser yo? Porque necesitas experiencia. No es llegar y matar a alguien. Mire, señor Rocco, yo tengo muy buen pulso, ¿eh? Además, tengo nervios de acero. No sé. No sé, Jesús, no te quiero perjudicar. Tú te vas a casar con esperanza y tienes un futuro por delante. No, 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 no. Bueno, sobre eso, sabes que todo se ha ido un poco al carajo, ¿eh? Por lo menos por un tiempo. ¿Así qué pasó? ¿Que se murió la flor? No, no. Fíjese que me he dado cuenta que para casarme necesito un poco más de dinero. Aparte que usted ha tenido razón con eso que decían las mujeres, que son todas una... Sí, claro. Ahora son toda una esponja económica. Te encuentro muy cuerdo en pensar eso. O sea, hay que tener dinero para casarse, claro. O sea, además que quiero, quiero olvidar un poco todo eso y dedicarme a mi trabajo y... y sobre todo que lo que usted ofrece está muy bueno. Mira, ¿para qué te voy a mentir? A mí de verdad me... me tranquiliza mucho que sea alguien de confianza. Alguien como tú que haga esto. Entonces, cerramos el trato. Claro. Qué bueno, ¿eh? Bueno, quería preguntarle otra cosa. Usted ha dicho que la recompensa era todo lo que usted poseía, ¿no? Y además, ¿es verdad eso de que nadie me va a poder despedir de mi trabajo? Jesús, nadie te va a hacer nada. Porque ahora formas parte de mi círculo hermético. de su círculo... de mi círculo de fuego, de mi círculo de amigos cercanos, ¿ya? Nada te va a pasar, Jesús. Eso me tranquiliza mucho, ¿sabes? Caray. Bueno, ¿qué más decirte? Te voy a entregar los antecedentes de este tipo y... felicitaciones. Socio. ¿Socio? Mira, después de este trabajito, Jesús, todo lo mío va a ser tuyo. Caray. Bueno, con permiso, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué estás hablando? Pero claro, si yo soy el roco de tu historia, también cabe la posibilidad de que tú te hayas embarazado de mí y que Beatriz sea mi hija. ¿Cómo se te ocurre? Pero, por supuesto que no. Trinidad, recuerda que en aquella época nosotros ya teníamos nuestros encuentros. Mira, no trates de confundirme. Yo sé muy bien lo que hice con mi cuerpo. Dime, ¿no lo has pensado alguna vez que cabe la posibilidad de que yo sea el padre de Beatriz? No. Y tú tampoco deberías pensar esa estupidez. No, no es una estupidez. Es una realidad que se abre a partir de lo que me acabas de contar. Eres demasiado imaginativo. Quizás no debería haberte contado mis aprehensiones por lo de la Beatriz. Mirá con lo que sales ahora. Mirá, mejor concentrémonos en la pregunta que te hice. ¿Es posible salir de esa duda de alguna manera? Sí, ya te dije. Es un examen que se hace al quinto mes de embarazo. Se hace una punción en el útero. Espero estar equivocada con mis suposiciones. ¿Quieres algo? No, gracias. Gracias. ¿Cómo es eso de que te vas? Es lo mejor para todo, señor. ¿A dónde te vas a ir? No lo sé. Tengo que encontrar un lugar. Esperanza, si tú te vas, yo voy a arrendar un departamento para ti y para Ariel. ¿Pero qué es lo que usted está diciendo, señor? ¿Acaso quiere tener un lugar fijo para ir a acostarse conmigo? No, por favor, no, Esperanza, no. Lo que estoy diciendo es que quiero un lugar para ti y para mi hijo. No quiero que Ariel viva a pellejería, eso es todo. Y aunque tú me lo niegues, yo tengo todo el derecho a velar por su bienestar. Yo no quiero que usted me ríen de nada. Ni un departamento, nada. Yo siempre me he hecho cargo sola de mi hijo, ¿sabe? Y para eso no necesito ser su amante. Pero si no te estoy pidiendo que seas mi amante, Esperanza, por amor de Dios, entiéndeme. Yo lo único que no quiero que hagas es desaparecer así como así para siempre. Es que si yo me voy de esta casa, va a ser para desaparecer para siempre de su vida, ¿sabe? Es que usted no se da cuenta de que esta casa se va a convertir en un infierno, ¿ah? ¿Por qué dices eso? Porque Jesús viene a contarle a su mujer todo lo que ha sucedido entre usted y yo. Vamos, Lice. Tú puedes. Eso. ¿Por qué se va? 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 ¿Qué hizo, doctor? Está abierta la puerta Está tenida Está muy molado Pasa, Tito, pasa Buenos días Disculpe, doctor ¿Qué pasa? Disculpe que no moleste Yo debo ser una pesadilla ya por usted No, hombre, no ¿Por qué hice eso? Dime Dime ¿Qué pasa? Es que Es que yo no tenía con quién hablar Y vine para acá ¿Y? Tito Estuviste tomando Un par de copas, doctor ¿Por qué? ¿Qué pasa, hombre? Soy un completo fracaso, doctor ¿Lo perdí todo? Le he dicho Que no me iba a casar con él Y él me dijo que esta misma noche Iba a cumplir su palabra Que le iba a contar todo a la señora Beatriz ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Esto de que tú te vas a fin de mes? Fue una forma de decir nada más ¿O qué? ¿Quería que le contara toda la verdad? Yo tengo bien claro Que después de esta noche Yo ya no voy a poder quedarme más en esta casa ¿Entonces dónde te vas a ir, Esperanza? No sé A una pensión, supongo Algo tendré que encontrar No, no, no Yo no voy a dejar que Jesús haga esto A ver, señor ¿Y cómo lo va a impedir? Ingeniero Mejor prepárese para la reacción de su mujer Que no va a ser nada de buena, ¿sabes? ¿Y? ¿Esta chola le dio almuerzo o no? No, Carmen, gracias, no Estoy atrasado Tengo que ir a pedirle Disculpas al pueblo peruano ¿Va a salir en la tele? No, Carmen, es en el consulado Chao Oye, ¿qué le dijiste que se fue tan pálido? No me digas que lo sigue molestando Con este asuntito de tu matrimonio, ¿ah? No, Carmen No va a haber matrimonio Porque, ¿sabes qué? Yo no me caso con Jesús ¿Y quieres saber otra cosa? Renuncié Renuncié Así que esta va a ser la última vez Que me vea en esta casa ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Eso La pura y santa verdad, no más Lo perdí todo Soy un completo fracaso Mi mujer no me quiere El bebecito No sabemos cómo está Mira El niño está con su mamá Donde siempre debió haber estado ¿Ya? Y está bien Piénsalo así, hombre Sí Yo me hago la idea Más encima sin chamba Por hacerme el justo con usted Tito Trabajo no vas a encontrar Si empiezas a tomar, hombre Y es por la pena, doctor Sin mujer Sin hijo Sin trabajo ¿Cómo quiere que esté? Lo siento mucho, Tito Por ti Pero espero que tu suerte Cambie, pues, hombre ¿Usted me puede ayudar, doctor? ¿Yo en qué? ¿Puede contratarme de nuevo? ¿Usted puede? Devuélvame la chamba No, no, no No, no Lo lamento, Tito Eso me va a traer problemas Con Trinidad Mira Si tú vuelves a trabajar conmigo Voy a tener problemas Acá en la casa Y no quiero pasar por eso De nuevo Ya Lo entiendes, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo No se preocupe Ya Gracias, doctor Mi amor Pero dime algo, Ariel Yo te acabo de contar Que no me voy a casar con Jesús Y tú no Te quedas mudo, hijo ¿Sí? ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, que por lo menos Me preguntes por qué Ya sé por qué Porque tú aún sigues enamorada De mi papá, ¿verdad? Hay otra cosa que también te tengo que decir Chibuelito Mírame a los ojos Nos vamos a ir de esta casa, mi amor No vamos a vivir más acá ¿Ah? ¿Qué? No No ¿Y a dónde nos vamos? Bueno, este Primero a una pensión Y luego yo voy a arrendar algo para los dos ¿Y por qué nos vamos? Ay Mira ¿Tú recuerdas que Que me habías hablado de que De que me tomara en serio Eso de ser cantante? ¿Ah? Bueno, pues lo voy a hacer No voy a trabajar más de nana en esta casa, mi amor Me voy a dedicar al canto ¿Y cuándo nos vamos? A fin de mes Pero Voy a poder seguir viendo a Rodrigo, ¿verdad? No, mi amor Eso no va a poder ser posible ¿Y por qué no? Porque es muy complicado, Ariel Las cosas no están bien Chivolito Me tienes que apoyar, ¿ah? Por favor ¿Ah? No estés enojado conmigo, mi amor Seguiré enojado contigo Hasta que me digas la verdad sobre mi papá ¿Cómo le va? Pues ¿Cómo les va a los peruanos en su país? ¿Y eso cómo vendría a ser? ¿Bien o mal? No sé, pero Dígame usted, chilena Ay, Quispe No se ponga pesado conmigo No sea así, po Ya ¿Qué anda haciendo por acá? Pues He venido Porque tengo que hacerle una pregunta Muy importante para mí ¿Importante? Ya, pues pregunte Pues dígame ¿Qué diablos tiene usted En contra de los peruanos? Señor Le he traído su café, ¿ah? Ay, gracias, Esperancita Oye ¿Ah? Me contó Ignacio que Te vas a ir de aquí para dedicarte al canto Sí, es Eso es cierto Y también Que no te vas a casar con Jesús ¿Será verdad tanta maravilla? Sí, es verdad, señor No, no me voy a casar ¿Te das cuenta? Los astros se han alineado Señor, no No, no No lo estoy entendiendo ¿A qué se refiere, ah? Ah, pero sí es muy simple Mira Todo se ordena Para que tú seas feliz Y yo quiero Aportar un granito de arena Ay Señor Genaro Sabe No lo estoy entendiendo ¿Por qué no se me explica mejor, ah? Señor Genaro Señor Genaro Por favor Yo creo que ya es tiempo Que me tutees ¿Cuánto hace que nos conocemos? Uf Hace ya bastante Ya Ya ni lo recuerdo Bueno, mira Lo que quiero proponerte es algo Algo para que una princesa como tú Este tranquila Me estaba poniendo un poquito nerviosa, ¿sabe? Ah, por favor Dame eso Tienes que tener confianza Ven, ven, ven Yo te abrí mi corazón, ¿verdad? Sí Se lo agradezco mucho Muy bien Ahora Te quiero abrir mi casa Quiero que tú y Arielito Se vayan a vivir conmigo Ya pues Estoy esperando la respuesta No he venido desde tan lejos Para que usted se me quede muda Dígame ¿Qué tiene en contra de los peruanos? Yo no entengo nada Eso no es verdad Hace unos días Usted no me quiso dar un beso Porque yo soy peruano No, Quispe Lo que pasa es que yo no quería besar a nadie Eso no es verdad Y usted lo sabe muy bien Quiero entender profundamente Las razones de su antiperonismo Y no me voy a mover de aquí Hasta que no me las dé ¿Anti qué? Antiperonismo Dígame ¿Ha perdido usted algún antepasado En manos de soldados peruanos En la guerra del pacífico? No ¿Ha sido usted tratada mal en mi país? Sí, yo no conozco su país ¿Algún compatriota mío Le ha faltado a usted el respeto? No ¿Ha perdido alguna propiedad A causa de los límites Entre su país y el mío? ¿Qué propiedad voy a perder? Entonces dígame ¿Cuál es el motivo de su bronca Con los peruanos, Pe? A ver ¿De quién es el piscozahuer? Es nuestro Sin lugar a dudas No, señor El piscozahuer Es chileno Y a nadie le gusta Que le saquen lo de uno Para que usted sepa Qué bonita la educación Que a usted le han dado, ¿no? Que por el piscozahuer Tiene la cabeza llena de prejuicios No lo puedo creer ¿Ah, sí? Pues créelo nomás, po Créelo ¿Sabe qué? No voy a discutir más con usted ¿Y por qué se puede saber? Porque una persona prejuiciosa Y terca como usted Escúchame bien Nunca, pero nunca Va a tener la razón ¿Y por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Se lo voy a decir con todas sus letras Porque usted es una Ignorante ¿Me estás diciendo ignorante a mí? Buenas tardes Te voy a sacar La cresta Tocó un pelo Y le juro que la llevo a la Corte de la Haya ¿A dónde? A la Corte Internacional de la Haya Dicha sí Por Raúl Torna de la Haya El presidente del Partido Aprista Paso macho No, 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 no No quiero que me contestes ahora Quiero que lo pienses muy bien Ay, es que Señor, ¿sabe qué? Me da como no sé qué de escucharlo Proponerme todas estas cosas Mira, es que Lo que yo quiero es que Es que pienses Pienses en tu futuro En todo lo que te imaginas para tu futuro Es que pensar en el futuro es tan difícil Aún apenas vive el día a día Pero por eso Por eso mismo Quiero que estés tranquila Que tengas tiempo Y además un lugar cómodo para ti y tu hijo Tú conoces mi casa Es bastante grande, ¿verdad? Bueno, ahí vas a tener Todo lo necesario para Para desarrollar tu capacidad y tu talento Usted es tan generoso, señor Genaro Mira, no sé si soy generoso Lo que quiero es poner un poco de justicia en tu vida Porque creo que te la mereces Este ¿Por qué usted Está haciendo todo esto? Tú sabes por qué Pero mira, mira Quiero además decirte que vas a tener una sala de ensayo ¿Y qué más? Arielito va a tener una biblioteca y un escritorio donde hacer sus tareas Pero lo más importante Lo más importante Mi promesa Mi compromiso De cero acoso Es que... Y... Y si al final de todo Después del largo proceso de la convivencia Surge el amor Va a ser muy bienvenido Y ahí va a estar Este viejo lobo de mar Esperándote ¿Cómo estuve? Bien Sí Convincente Respetuoso Sí Correcto Políticamente Correcto Sí Mira, lo importante es que dejaste en claro que la lacra eran los periodistas No el pueblo peruano Ay, bueno, pero si eso fue lo que dije A ver si me sacaron de contexto ¿Qué pasa, Vilma? Ah, el canciller peruano Sí, pasemelo, por favor Señor canciller Buenas tardes ¿Cómo le va? Bueno, bien Bien Yo diría que usted tenía toda la razón Al... Solicitarnos que aclaráramos y que pidiéramos disculpas Efectivamente fue un malentendido Y yo creo que, por lo menos de parte nuestra Nosotros vamos a hacer todo lo posible Para que esos malentendidos no se repitan en el futuro ¿Ah? Sí Sí, no Gracias a usted, canciller Muchas gracias Sí, que estén muy bien Buenas tardes ¿Y? ¿Qué dijo? Bueno, por lo menos están conformes, digamos Están agradeciendo el gesto que hizo AVE Premium A mí lo que me preocupa es lo que está pasando en Perú Bueno, dijo que tuviéramos paciencia ¿Ah? Bueno, ojalá el perio inca te escuche Permiso Bueno, adelante Vilma Díganle a Jesús que venga a mi oficina, por favor ¿Cómo que no está? Bueno, cuando vuelva Que venga directo a mi oficina, ¿sí? Gracias, Vilma ¿Qué querís que te diga, Genaro? Me dejaste sin palabras Había que juzgársela, ¿no? O sea, ni que fuera guionista de teleserie Le dijiste todas las cosas que una mujer quiere escuchar La verdad es que ella me inspira, Marinelo No No, viejo Que tú erías un crack Eres un genio ¿Ah? ¿Y sabés qué? Deberí tener esperanza O tener a la esperanza ¿Ah? Eso Oye, bueno Mira, como te dije Te voy a pasar un dinero para invertirlo en su futuro artístico Aquí hay que apostar en grande Vestuario Joyas Los mejores músicos Todo lo necesario para apoyarla en su camino al estrellato Esa es la actitud, viejo Esa es la actitud del éxito Y la del amor también ¿Ah? Por esto habrá que brindar, ¿no? ¿Pero qué estamos esperando? Vamos a celebrar No mucho, no mucho Bueno, bueno Gracias Saludos, Marinero Saludos, Almirante Adelante Usted irá ingeniero Es muy simple, Jesús Si tú hablas esta noche con Beatriz Yo te voy a despedir Y no te voy a pagar un solo peso ¿Sabes qué, señor? No me importa Tú te sientes muy seguro, ¿verdad? Tengo mis razones, ¿sabe? ¿Tú tienes alguna idea del poder que yo tengo? Mire, señor Esa vez soy yo el que tiene el sartén por el mango Usted está frito Para que lo sepas Acaba de hablar con el canciller y con el embajador de Chile en Perú Y basta con que yo levante un solo dedo Para que te expulsen inmediatamente de este país Pues hágalo La verdad no tiene fronteras, señor ¿Se puede saber por qué quieres destruir a mi familia? Porque usted, señor Me ha robado lo que yo más he querido en toda mi vida A ver, Jesús, escuchenme una cosa Si Esperanza no se quiere casar contigo ¡No es problema mío! Eso ya no importa ahora, señor Lo que yo quiero Es que usted sufra en carne propia Por todo lo que yo he pasado, ¿sabe? No te vas a salir con la tuya Eso lo veremos esta noche, señor Con su permiso, ingeniero Cusita Amor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que cuando las cosas están mal No demoran nada de ponerse peor ¿Qué estás diciendo? Me llamaron del registro civil, Tito ¿No? Sí Me echaron Ahora sí que estamos palajos Los dos cesantes Pasa Con permiso ¿Me ha mandado a llamar? Cierra la puerta, por favor Toma ¿Qué es esto? Ábrelo ¿Para qué es toda esta plata? Es para asegurarme Que cuando tú te vayas De esta casa Vas a seguir siendo discreta Con todo lo que sabes sobre mí No puede ser Déjame Cusita Cusita, amor No te preocupes Vamos a encontrar una chamba muy pronto No podemos tener tanta mala suerte Sí podemos Sí podemos Y estando juntos parece que la cosa no funciona Lo único que hacemos es pelear Son cosas que pasan Son cosas que pasan Ya estoy harta No aguanto más Estoy cansada de que seamos pobres Estamos los dos sin pega ¿Por qué seguimos juntos, Tito? Bueno, porque nos amamos, ¿no? Es que ya no lo sé Amor Hay que pensar en las cosas buenas de la vida Mira Lautarito Quedó bien Está con su madre ahora Yo Era su mamá Yo era Y ya no lo soy Y tú sabes qué Te estuve pensando Y creo que lo mejor es que nos demos un tiempo ¿Qué? No, señora No tiene para qué comprar mi silencio, ¿sabe? Ay, ya No te hagas la sorprendida Tú sabes muy bien de qué estoy hablando No No entiendo qué es lo que está tratando de decirme Ya, te explico entonces ¿Qué? Te querías casar en mi casa Ah, tu hijo durmiendo en la pieza de mi hijo Todas tus pesadeces A ver ¿Está claro por qué te estás tomando todas estas atribuciones? ¿Usted piensa que yo estaba intentando chantajearla? Ya, ya No te hagas mal la mosquita muerta Llévate eso y nos habla más En serio, es lo más fácil No Tome Yo no quiero su plata, señora Que le vaya muy bien con sus mentiras No te pongas insolente, niñita Después vas a venir acá para irme al trabajo Lo que es peor, vas a andar buscando esas cartas de recomendación cuando estés cesante No Eso no va a suceder No va a suceder A ver Tú piensa, por favor Que una nana peruana Va a llegar a Chile Y va a ser así como rockstar Por favor No seas paga Usted se siente muy segura, ¿verdad? Una casa maravillosa Un marido perfecto Mucha plata Una familia increíble Déjeme decirle una sola cosa Tenga mucho cuidado, señora Porque tarde o temprano Incluso esta misma noche Puede venir un terremoto que le eche todo abajo su felicidad A ver, ¿qué me quieres decir? Que tenga mucho cuidado con la soberbia Con su permiso Señora Beatriz Ay, Jesús Jesús Escúchame, por favor Por favor ¿Y tú estás ahí rezando O estás ahí hablando del personaje en cuestión? Mira, viejo No, no, no Mira, no sé A lo mejor estoy rezando Y no me he dado cuenta En todo caso No, mira Mal, mal no me haría Acabo de hablar con este desgraciado Es Jesús Este Jesús Está decidido a contarle todo A Beatriz Va a ir esta noche a la casa ¿Y no hay forma de que no lo haga? ¿Ah? ¿De dar un pie atrás? Bueno Yo he tratado absolutamente de todo Pero no No, me acabas de decir Que yo le arrebenté Lo que más amaba en la vida ¿Qué? Me echan pie atrás ¿A dónde? Pero A ver, igual le encuentro un poco de razón Pero me parece que está un poco zafado Así que quiere fregarte la vida ¿Cachai? Me parece que es muy extremo Dios mío ¿Esto es que viniste? Ah, yo vine a pedirte un favor Lo que pasa es que Genaro está poniendo muchas lucas Para potenciar la carrera de la Esperancita Y tú sabes Como yo soy despelotado con las lucas Así que necesito que me asesorí ¿Genaro está Haciendo todo eso? Sí, sí El viejo está súper motivado Está tirando toda la carne de la parrilla por ella Y yo estoy acá Metido en este lugar Esperando a que llegue la noche Escondido como la rata Sin hacer absolutamente Nada Para que este tipo no me delate Es decir Mira, te digo una cosa Genaro me está dando Una verdadera lección de hombría Bueno, yo creo que igual La situación es distinta, Juan Pablo O sea, tú eres un hombre casado ¿Cachai? Y tu mujer está embarazada ¿Me entendí? Son cosas súper diferentes No 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 son cosas diferentes, Nacho Se acabó ¿Cómo que? Yo voy a enfrentar la situación No Estoy decidido a hacerlo Pero, Juan Pablo Tú estás loco O sea, piensa en tu mujer Está embarazada Viejo, viejo Esto iba a reventar de todas maneras Tarde o temprano va a reventar Y yo no voy a quedar como un cobarde Y yo no voy a demostrar esperanza Que la amo Que estoy de su lado No me importa nada ¿Un tiempo? ¿Qué estás hablando, Susi? Lo que estás escuchando Todo lo que pasó entre nosotros dos Quebró cosa entre nosotros, Tito Es que yo no quiero estar sin ti Pero va a ser lo mejor ¿No te das cuenta que Que la cosa ya no funciona entre nosotros? Hay rabia Hay odio Hay pena ¿No te das cuenta? Pero es que no hay nada Que no se pueda resolver Hay que pensar positivo Hay que pensar en nuestro futuro ¿Y qué es lo que no sé? Te juro que no sé No sé si se puede arreglar Mira, amor Yo quiero que tú entiendas Que todo lo que yo he hecho Lo hice por el bien de nosotros De nuestra familia Pero no resultó No me puedes decir una cosa así Nosotros estamos sin chamba Sin dinero No nos podemos separar ¿Dónde quieres que me vaya? Eso es lo más jodido de todo Vamos a tener que seguir así nomás Estando aquí Pero no juntos como pareja Susana Separados, Tito Pero viviendo bajo el mismo techo Es que yo no puedo creer Lo que nos está sucediendo De verdad Mira, da una vuelta ya Parece que se acabó el pan La locura es de amor Que no sabe morir No me muebles la risa Tócame con las alas Milagro de abrir ¿Hay algún problema? No sé Es que pasó algo muy raro A lo mejor tú sabes de qué se trata ¿Qué cosa? Señora Señor, buenas noches ¿Sirvo la comida? A ver, Esperanza Espérate, no te vayas Mira Me llamó Jesús El novio de Esperanza Y me dice que quiere hablar conmigo Bueno, y contigo también O sea Me dice que me tiene que contar algo Que está pasando aquí en la casa Que yo no sé ¿Tú sabes de qué se trata? Y traje Pollo asado con papas fritas ¿Qué es lo que más te gusta? Y traje Algunas bebidas Y una gran sorpresa Para el final Mira, Susana Te traje un perrito para ti ¿Sabes lo que pienso? Que todas esas cosas en común Que nosotros tenemos La diabetes La manchita marticorena Y todo eso ¿Ya ahí? Yo creo que Tú y yo somos Parientes Yo creo que para él va a ser bueno Tomar la rienda de su propia vida Es que a estos muchachos jóvenes Los veo como si fueran hijos míos Fíjate Pero no son tus hijos, Ulises La vida no quiso que los tuviera Pero la vida te premió con esta mujer Departamento moblado para vivir a tus anchas Harta plata para gastar en lo que se te ocurra Y un futuro asegurado con una muy buena chamba Eso sí que va a ser vivir, carajo Después de que ustedes dos salgan por esa puerta En esta casa todo va a ser diferente, ¿no es cierto? ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.